bienvenido mi gente que lo que con que lo que aquí estamos de nuevo con la pampara rindía un día más con ustedes bienvenidos sean todos al canal de r swagger el calvo más bueno como ya saben el cartel de cali está de vuelta y vinimos por la puerta grande y vamos de poco a poco así que hoy le traigo un vídeo muy bueno que es haciendo raídeo de magos yendo por las embotelladas y puntos de magos en los territorios con el gremio y los chicos nunca habían hecho ese tipo de actividad fueron poco pero el objetivo era que aprendan y poco a poco se va a ir sumando más gente así que si te gustaría participar en este tipo de actividad raídeo de magos puestos avanzado que es accionados en las ciudades vamos a ir mañana por puestos avanzados ir a hacer a balonianas hacemos mapas a balnear los diarios 7.1 completo tenemos estática tiene 7 mapa para 8 mapa 7 6 y 5 tenemos más de 12 h o disponible más de 12 haitado disponible para todos más el de nosotros nivel 2 estamos en forest el link si te interesa el link está en la descripción del vídeo para el disco para que te unas y para no darle más no olvides suscribirte dale like y compartir y vamos con el vídeo de hoy con los chicos haciendo puestos avanzados y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.